Pero cuántos se están preparando realmente para el arrebatamiento de la iglesia Cuántos se están preparando realmente para esa eternidad en Cristo Jesús Hoy de pronto muchos dirán después de que salga de la iglesia ya muchos pueden tener la prima Muchos pueden tener más provisión me voy a ir, voy a hacer, voy a comprar Ahora si me voy a hacer un mercado gigante, ahora si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Y porque no cambias esa parte en decir ahora si voy a comenzar a caminar conforme la voluntad de Dios Voy a comenzar realmente a caminar conforme ese propósito de Dios Voy a comenzar a caminar conforme el llamado que Dios me ha hecho Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios Y por eso les preguntaba si la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable Porque no caminamos en esa voluntad de Dios Tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios Y sabemos y todos lo sabemos de memoria esa parte donde si La voluntad de Dios es perfecta, agradable, es buena Pero cuantos realmente conocen esa voluntad de Dios conforme al propósito Y al llamado para el cual Dios los ha escogido Y muchas veces generalizamos y tomamos en general de que en todo Es más, hay una palabra que está en tercera de Juan 1 donde dice Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Si o no que dice así Pero muchas veces generalizamos la misma palabra de Dios Donde entramos y la manipulamos y decimos Es que la palabra de Dios Gracias por ver el video No lo flavors De eine palabra gracia Y el tipo de Wilhelms 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 Y el tipoformed Y el tipo ¿Qué significa El tipo Lit